yo la gente que tal bienvenidos a mi canal yo soy wally paint bear gente bonita al día de hoy ya no habíamos estado porque me ha sentado un poquito previo estar aquí con ustedes vale y nada gente bonita no me acuerdo en donde nos quedamos creo que nos tocaba destapar a otra skin así vamos a destapar a otra skin creo que este es el y éste es el list tienen cabello como de el y y éste realmente no sé cómo es así que vamos a ver dónde está la super tienda aquí está la tienda y tal no gracias acá abajito en cofres y nos daban en los de a nuevo lo perfecto si no me importa y yo quiero realmente obtener el nuevo look así que por favor espero no acabarme mis diamantitos que me hago un nuevo look mira colmillo pero se ve que está mamadísimo de los mamados más mamadísimos que podemos encontrar mira qué espaldota mira qué brazotes hay pero mira qué piernitas padecen de pollo mano no manches y su pistolita mira como que de donde la agarra la garra muy querida y una pistola pasiva ahora le y tiene como que unas barbas de no sé de que sean es como una mosca no sé pero bueno que lo hemos obtenido y creo que ya no nos hace falta más y donde salgan los slugs aquí no ya no tenemos para esto es el look creo que ahora sí los slugs ya son ya fueron que los slugs ya aquí está aquí está aquí vamos a ver qué tal camina vamos a ver qué tal camina o está como que parado y camina mira el mamado este si es mamado como la abuelita abuelita mamadísima 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 ok que lo vamos a ahí no lo escogí verdad creo que no no sé creo que sí lo escogimos ahí está bueno que tenemos a ellos ahora vamos a quitar aquí hay que estoy haciendo bueno habíamos hecho el vídeo anterior del arsenal más fuerte verdad así que ahora vamos a poner un alce al al arsenal un pequeño y hermoso arsenal que aquí no es ya me equivoqué aquí merito oye nos hace falta este compa como lo tenemos no sé cómo díganme chicos en los comentarios y el de acá igual que no sé cómo tenerlo pero bueno vamos a ponernos ahora a quién será bueno quién será bueno vamos a escoger aquí a para no estar viendo ahí vamos a escoger así de a de al tipo de al azar vamos a poner hay mira esta que se dio a esta es la pompa verdad vamos a poner a mi pompa derecha para acá a poner a mí y mira aquí como que están secreteando se dicen oye fíjate que aquel me dio un chingazo así y tú que le hiciste pues nada me echa a correr tú pero lo vi con mi ojo de este mira y lo marqué para que le digamos al patrón y el patrón nos regañó verdad sí 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 hay gente a los chismosos muchachones ahora le cuente mira el carácter bueno bueno ok a la que aquí hay un buen vamos a escoger el que caiga perfecto este este es elemental de tierra no lo vamos a ponerlo para fusión vamos a ver ya este y esta es elemental vegetal a su puros alimentales hemos estado agarrando de al azar ese no creo que no me merece web no contrabandista bueno ni modo quedamos que los que quedaban ahora sí vámonos con una mami hoy es un jefe mira me hace la ceja si te voy a dar una buena chinga bueno pues ahora le vamos a ver si podemos con ella hoy qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa no podemos escoger la gente podemos aquí no está bien vamos a duelito amor o hay vamos a la fábrica oye por qué por qué yo había escogido a mi otro comprar a ver no vámonos vámonos aquí 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 ya ya se supone que ya lo tenemos no ay no ya nos quitaron a nuestra súper enemiga chiales bueno vamos a ver ahora sí a mira que corre muy 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 fitness ee muy fitness a ver a ver a ver a ver vamos a ver si podemos hacer algo con esto ahí 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 empezamos a mandarle esto vamos a lanzar la bomba derecha también ahí está para que la hago hace un ratito este para acá para acá para acá ajá para que la vuelva a gozar aquí me pongo un escudito le hacemos purrón purrón aquí vamos a lanzar a este que me quita ah no pero que lo atonta a él lo atonta mi compa ahí está papá papá mira 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 la pompa grande la pompa grande y la fusión de una vez que te he reventado papi que te he reventado y no te inques no 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 ya 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 estuvo ya estuvo ajálos 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 bueno bueno que hemos podido hemos podido pasarla ay nos aventaron un cofrecito bonito creo que supongo que estos son malos negocios con estos jefe un jefe 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 bueno vamos a ver qué jefe nos toca supongo que al serán las alcantarillas o la sala más como no que será este como no sé un este ay se me va el nombre como se llaman esas que se comen que salen en el agüita y se me fue el nombre hermanos bueno ok ahí está ahora sí ahora sí como me llamo como me llamo de tres monce una de cuatro siempre se cambia para que me ponga un escudito y me pueda proteger y te lanzó la pompa para que te rebote bien perdonamente vamos a quitar esto que no nos sirve vamos a poner este contrabandista la mandamos no te van a mirar que no tengo una de tres diantros pero si tenemos muchas de estas mira órale o lo que le ha quitado un buen ni mira mira que se va subiendo vamos a lanzarle estas de tres solito solito vamos a ver vamos a lanzarle todas y que malotas somos bien malotas pero no me hacen nada mira no me mandan nada ay 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 pero matame pero matas no aguanta las carnitas Ah, mira, tengo escudo, así que no hay pecs Ya me di todo así Ah, no, ese es el indio Vamos a lanzarle, papi Mira qué mamados Mira qué mamadísimos están Bueno, mi mamadísimo mamado Estuvo bueno Vámonos a ver si podemos En un multijugador Ay, ni una más, perdón Vamos a ver si podemos En multijugador, la verdad que no es Creo que podamos, sí, pero le vamos a echar ganas Ok, le vamos a echar ganas Compas Órale, papi Te remota la pompa, hijo de la madre Hijos de la madre No, están muy pedorrinos Órale, a ver si con este que pusimos Podemos hacer algo Ay, no creo que podamos Hola, hola, mira, 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 mira Que lo hemos reventado Ah, mira, partidas ganadas Gana 18 partidas Para tener esta recompensa El like como que ya reino O sea, ya Así muy, muy Órale, no sabía ¿A qué hacer 20? ¿A qué hacer 20? Bueno, ahorita ya 18 Porque ya hicimos dos Ok, perfecto Los vamos a hacer Gracias Gracias, guapos Ahí le he pegado al micro Bueno, gente bonita Muchísimas gracias por el video Un besote, un abrazo Los quiero un remontonal Y bueno Vamos a subir los shorts Y vamos a hacer igual otra cosilla ¿Vale? Ahorita que ya tenemos Que ya tenemos Comunidad Chicos A ver si me pueden Voy a hacer una publicación Y que me manden Escrito ahí Con su mensaje bonito Hermoso Sobre sus arsenales favoritos Pero hasta que pongan La publicación ¿Vale? Y pues atentos Un beso Los quiero mucho Nos vemos en el siguiente video Adiós, guapos Adiós